hello hello amigos del youtube el día de hoy les traigo la comparación de el mítico wawa dunlop crybaby contra este pequeñín de aquí que sería el japanese gear qua que la gente de amt bueno decirles que la diferencia está a la vista uno es óptico y el otro es análogo que funciona con el pote el potenciómetro el cual abre y cierra aquí me imagino que habrá algún algún láser algo así que permita hacer la función de abrir y cerrar la señal el peso del típico monstruo americano estará casi que en un kilo un kilo 200 y éste rondará los 250 gramos la construcción se ve bastante robusta en este pedal al igual que éste bueno que esto es un acorazado de metal de hierro fundido no sé cuántos milímetros será pero es que esto te sirve hasta para defenderte en el toque si te agreden te puedes defender fácilmente con él o hasta para detener balas en cambio con este no pero tampoco te va a dejar tirado yo llevo ya creo que un año usándolo y la verdad estoy bastante contento sobre todo por su practicidad es muy pequeño muy liviano y bastante bastante bueno entonces sin darle más largas al asunto vamos a pasar al lío 1 1 1 1 1 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y vamos, solo veo puntos a favor. Sí, no quiere decir que descartaría este. En realidad, para mí de momento este sería mi número uno en la MT. Me gusta bastante el manejo de las frecuencias, me gusta bastante el manejo de las frecuencias, la practicidad, lo versátil. En términos generales estoy enamorado de este pedal, pero me gustaría escuchar cuál es su favorito. Así que si te ha gustado este video, así que si te ha gustado este video, por favor regálame un like, comparte, de esa forma estás ayudando a que mi canal crezca y puedes revisar el resto de contenido que tengo en mi canal. Tengo contenido para bajistas y contenido para guitarristas. También he hecho reviews de algunos equipos con los cuales trabajo. Así que te doy las infinitas gracias por soportar este video hasta el final y todo lo bueno siempre. Mis mejores deseos para todos. Muchas gracias.